Moisés, Abraham, Jacob, José, Daniel, Ezequiel, Pedro, Juan, el Bautista, Mateo, Marcos, Lucas. Usted y yo nos hacemos exactamente la misma pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me mire y para que Dios me utilice para honra y gloria en su nombre? Nos miramos hacia nosotros mismos y vemos muchas cosas que nadie ve. Porque una cosa es la persona que yo soy en mis adentros, con mis propios demonios y lo que la gente ve. Y cuando estamos delante del Señor, podemos decir exactamente igual que Moisés, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo, Señor, para que Tú me vayas a usar, para que Tú me vayas a ser libertador de una gran nación? Mira mis manos, Señor, están manchadas de sangre. ¿Quién soy yo? Es la pregunta milenaria. Y fíjate, posiblemente una de las experiencias más impresionantes de la vida de Jesús, que me dice a mí quién soy yo, es aquel endemoniado gadareno que baja de las cavernas, cae de rodillas delante de Jesús y lo mira a Jesús y le dice, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de David? Como diciéndole, ¿Quién soy yo? En esta condición de 99.9 de ser poseído por los demonios, ¿Quién soy yo? Y usted conoce el resto de la historia. La pregunta se contesta, Jesús le dice, tú eres mi hijo. Y por ti, y por ti, exclusivamente por ti, morí en la cruz del Calvario.